Hay muchas maneras de acercarse a la salsa. Aquí conocemos su historia, desarrollo y personajes a través de las producciones discográficas. Porque Robert Tellez está en su salsa. Comedia fue el título de la tercera producción discográfica de Héctor Juan Pérez Martínez, Héctor Lavó. En calidad de solista y representó también el regreso a los estudios de grabación luego de un año de ausencia. Grabado en el año 1978, el álbum Comedia fue producido por el antiguo socio musical de Lavó, Willy Colón. Y en la portada aparece vestido como uno de sus ídolos, Charles Chaplin. El título de esta producción discográfica de Héctor Lavó derivó de un bolero con letra de José Espinosa y música del maestro Luis Perico Ortiz. También aparece el clásico de la música tradicional cubana escrito por Eliseo Grenet y Nicolás Guillén, que en el disco se titula Zongro Cozongo y tuvo arreglos de Edwin Rodríguez. Es bandolera de Víctor Cavalli con arreglos de José Febles y la famosa pieza El Cantante, escrita por Rubén Blades y arreglada por Willy Colón, que con el tiempo se asumió como la autobiografía de Héctor Lavó hecha canción. Año 1978, el álbum se llamó Comedia, tercera producción discográfica de solista del cantante de los cantantes Héctor Lavó. Recuerde dejarnos sus comentarios críticas, solicitudes musicales a través de las redes sociales y también aquí en la casilla de comentarios de nuestro canal de YouTube.